La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario la última hora, noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con Javier Palma. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Muy buenas tardes, son las 3, aquí estamos, viernes, llega el fin de semana, llega la previa más completa en tan solo 60 minutos, desde ahora y hasta las 4 de la tarde. Les contamos cómo se presenta el fin de semana. En la Liga eSport, mañana, 6 y media, el Granada Club de Fútbol recibe al Real Madrid, en el Estadio de los Cármenes, al campeón de Liga y finalista de la Champions League, que vendrá al Estadio de los Cármenes con su equipo B, ya confirmado. Luego lo vamos a escuchar a Carlo Ancelotti esta mañana, que habrá rotaciones y que tendrán minutos jugadores que no están tan cargados de partidos en la presente temporada. Escucharemos también a José Ramón Sandoval, que ha hablado en la previa del partido esta mañana. Entrenamiento en el Estadio de los Cármenes, solo la ausencia de Antonio Puertas, el resto, todos disponibles. En la primera ref, el Recreativo Granada, el domingo a las 8, juega en el campo del Real Madrid-Castilla. En tercera ref, hoy se adelanta a 7 y media, Rincón-Motril. El domingo a las 12, Maracena-Torre-Perojil, Arenas-Huetor-Vega y Atlético-Malagueño-Huetor-Tájar en la última jornada de la temporada. En primera andaluza arrancan las semifinales de Ascenso. Ascenso, este domingo a partido único, a las 7, Las Américas-Santa Fe-Basegavia y a las 8, Celtic-Cullar-Vega. Hay jornada en la Liga Nacional de Juveniles, luego repasamos horarios. En la Liga Femenina, mañana a las 12, importantísimo partido para el Granada Club de Fútbol Femenino que recibe al Real Betis. En baloncesto, el Cobirán-Granada, hoy, 8 y media, juega en la cancha del Casademón-Zaragoza. El equipo nazarí obligado a ganar ya que ayer Obradoiro se impuso a Palencia a domicilio. El conjunto de Pablo Pín, depende de sí mismo, ganando a casa de Monzaragoza hoy. Y el domingo, al Gran Canaria en el Palacio de los Deportes de Granada, será equipo una temporada más de la Liga ACB de baloncesto. Y en Fútbol Sala, Segunda División B, acaba la temporada, el Sime Granada que juega este sábado a las 4 de la tarde en la cancha del Melilla, Ciudad del Deporte. De todo ello les vamos a hablar en los próximos minutos. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología a ver cómo viene la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana en la provincia de Granada las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o bajan. Se esperan máximas de 30 grados en Albolote y Maracena. 29 en Granada. 28 en Padul, Loja y Alfácar. 27 en Cullar. Las mínimas suben. Se esperan mínimas en la próxima madrugada de 15 grados en Padul. 14 en Granada y Maracena. 13 en Albolote, Loja y Alfácar. 12 en Cullar. El cielo estará nuboso, con nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles dispersas y ocasionales, tendiendo a despejarse al anochecer. El viento será de componente este, de intensidad floja a moderada, tendiendo al anochecer a viento de intensidad floja y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Neumáticos Los Cármenes. Taller de mecánica y diagnosis en general. Todo para su automóvil. Revisión completa y mantenimiento. Aceite, filtros, distribución, embrague, Los Cármenes. Póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada. Estamos en Polígono Juncaril. Albolote. Más info en nloscármenes.com. Neumáticos Los Cármenes. Su taller de confianza. Almapul. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapul somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapul. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web. Almapul.com.es.es ¿Te gustaría trabajar como profesional en el mundo de la actividad física y el deporte? ¿Has pensado alguna vez en ser profesor o directora de autoescuela? Yundenia. Centro oficial de FP y técnicos deportivos. Matrículate ahora en nuestro FP superior. Teseas. Tesaf. O movilidad segura y sostenible. Y consigue además tu título de técnico deportivo favorito gratis. Fútbol. Montaña. Esquí. Socorrismo. Hípica. Y muchos más. Dos títulos al precio de uno y en solo dos años. Yundenia. Más de 15 años formando profesionales. Infórmate en yundenia.com. A la venta promoción Nueva Monteluz Villas. Viviendas exclusivas con una y dos plantas. Cono sin sótano. Con la mejor ubicación y calidades. Diseño funcional. Excelentes materiales. Piscina. Aerotermia. Y alta eficiencia energética. Disfruta de la mejor orientación y vistas. Y a solo cinco minutos de Granada. Búscanos en nuevamonteluzvillas.com. Su sabor tradicional. Su bizcocho tan blandito. El blanco del azúcar en los labios. Tu maritoñi. La de toda la vida. Sin lactosa. Sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de maritoñi. Y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno. La merienda. En el recreo. Maritoñi. Maritoñi. Tu dulce alimento. Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche. Venga a Mercury Motor 2.0. Su Ford en polígono Juncaril. Vehículos nuevos, usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado. Taller oficial Ford y recambios originales. Mercury Motor 2.0. Venga a ver los nuevos modelos hívidos y eléctricos. Se sorprenderá. Mercury Motor 2.0. Carretera Maracena al Bolote junto parada Metro Juncaril. Más info en mercurimotor.es Ya tienes toda la información de Granada a un clic de distancia. Granadaesnoticia.com De norte a sur. Y de este a oeste. Granadaesnoticia.com Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte. Pasando por el poniente y la alpujarra. Sin olvidar la capital y el área metropolitana. Texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. Granadaesnoticia.com Granada en juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. Comenzamos. Lo hacemos hablando de la actualidad del Granada Club de Fútbol. La previa del compromiso que mañana, recuerden, en la Liga eSport. Enfrenta al Granada Club de Fútbol con el campeón de Liga. Con el Real Madrid que estrenará título en el estadio del Zahidín. Recuerden que se proclamaba el pasado sábado. Que todavía no lo ha festejado. Porque estaba pendiente de ese partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. Ganó y eliminó al Bayern Múnich. Y, por tanto, el Real Madrid, además de campeón de Liga finalista de la Champions. Que este próximo sábado estará visitando al Granada Club de Fútbol. Como les venimos diciendo. Un Granada que, si el Mallorca hace los deberes en el partido que arranca a las 2 de la tarde. Sería conjunto de segunda división. Incluso antes de arrancar el compromiso ante el cuadro de Carlo Ancelotti. Esta mañana, último entrenamiento. Lo ha hecho el equipo en el estadio de Los Cármenes. Durante casi más de media hora. Ha permitido Sandoval ver a los medios el entrenamiento. Además del calentamiento y tal. Ejercicios de finalización que ha hecho la plantilla que con anterioridad ha visionado vídeo. Suponemos que habrá estado analizando al Real Madrid. Aunque el equipo que haya analizado Sandoval y su cuerpo técnico va a distar mucho del que presente mañana. Porque ya ha dicho Ancelotti que va a haber rotaciones. Darío Guerrero, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Solo Antonio Portas. Baja en el entrenamiento de hoy. El resto, todos disponibles. Sí, sobre todo con Minto Uzuni ejercitándose con total normalidad. Apunta a entrar al once inicial mañana ante el Real Madrid. Un Granada que ha completado hoy su cuarta sesión de la semana. La última antes de recibir al Real Madrid. Recordemos mañana, sábado, seis y media de la tarde. Previamente a saltar al terreno de juego los de Sandoval. Como bien comentabas, han estado en la sala de prensa viendo vídeos sobre el rival. Un Real Madrid que va a llegar con poca preparación del partido debido a la carga emocional que tuvo el pasado miércoles. Después de meterse en una nueva final de la Champions League. Y eso quiere aprovecharlo el Granada para intentar ganar, dar una alegría a la afición. Ya lo decía Sandoval después del partido ante el Sevilla de esa derrota. Y sobre todo, en caso de pinchazo del Mallorca, intentar eludir una semana más ese descenso matemático. Y para ello el conjunto rojo y blanco quiere sumar de tres. Y por eso está trabajando durante toda esta semana con tanta asiduidad. Y tan bien hecho para intentar que los tres puntos se queden en los cármenes ante el ya campeón de liga. Es baja Miguel Rubio por acumulación de tarjetas. En principio la única baja junto con Antonio Puertas lesionado. El resto todos disponibles. ¿Qué once crees que va a poner Sandoval en liza? Hombre, en portería el pijo es Augusto Batalla. Ha confirmado que jugará Piakowski, lo ha dicho en rueda de prensa. Por lo que imagino que Bruno Méndez repetirá en el lateral diestro. Y la pareja de centrales será Ignasi, Miquel, Piakowski. Jugando luego en el lateral izquierdo, Carlos Neva. Probablemente la medular no se mueva mucho. Este Pellistri en un costado. Sergio Ruiz y Gumbau en ese doble pivote. En el otro lado yo creo que repetirá Jogbia. Hizo buen partido ante el Sevilla. Y la única diferencia conforme al partido en el Sánchez Pijuán estará arriba. Donde si Mirto Uzuni llega perfectamente y llega bien recuperado de esas molestias que acusó en el tendón de Aquiles. Entonces sustituirá a Matías Arezzo para acompañar buscando el gol a Luka Poyez. Mañana habrá lleno en el estadio de Los Cármenes. Han volado las entradas, tanto online como las que los abonados no han retirado. Suplemento que se ponían a la venta a las dos de esta tarde. Sí, desde luego que las entradas han durado muy poquito. Esos suplementos que los abonados tenían para retirar hasta las 12 del mediodía se pusieron después a la venta. Y igual, en muy poquito tiempo han volado las entradas. Por lo que desde luego se espera un gran ambiente en el nuevo Los Cármenes de fútbol. Pese a que, lo decíamos ayer, Pese a que Granada está descendido prácticamente a falta de confirmación matemática. Y el Real Madrid ya sí que es matemáticamente campeón de liga. Por lo que, entre comillas, en ninguno de los dos equipos se juega nada. No hay un gran aliciente. Esa visita del campeón de liga a Granada, sumado a las buenas sensaciones que venía trayendo el conjunto rojiblanco en los últimos partidos, parece que ha animado a la gente a acudir una semana más al nuevo Los Cármenes y a llenarlo. Sí, el tema es que habrá muchos aficionados del Real Madrid presenciando el partido. No solo seguidores del Granada Club de Fútbol, que confiamos sean mayoría en el partido de mañana. Por cierto, que el G19 también se suma a esas muestras contra la directiva del Granada Club de Fútbol. Sí, había un montón de aficionados a lo largo de la semana que pedían, lo comentamos, en ese partido ante el Real Madrid, realizar cánticos y señalar un poquito a la directiva y a todas las personas que están tomando las decisiones dentro del club. Por lo que entienden, está siendo una temporada muy mala y que está afectando mucho al Granada. Había incluso aficionados que pedían que la Asociación de Peñas del Granada, el G19, hablase al respecto sobre ello. Y esta mañana ha emitido un comunicado oficial a través de sus redes sociales, donde solicitaban que se depuren responsabilidades por el perjuicio que se está causando al aficionado y la imagen sobre todo que está dando el club esta temporada, apoyando esas iniciativas promovidas de cara al partido del sábado por varios aficionados del Granada Club de Fútbol. Y también han aprovechado para condenar algunos insultos que han recibido por parte de estos aficionados en redes sociales en cuanto a que no había ningún tipo de comunicado y no se estaban nombrando para intentar protestar de alguna manera, aprovechando que viene el Real Madrid, que es un partido que es muy vistoso contra la directiva y contra el rumbo que está tomando el equipo en este año, que era muy ilusionante por la vuelta a Primera División y que desde luego va a terminar, salvo un milagro, de nuevo con el conjunto rojo y blanco en la actual Liga Hypermotion. ¿Algo más, Darío? Pues repasada la actualidad, estamos pendientes de la convocatoria del Granada Club de Fútbol y de que el Real Madrid llegue a Granada y se instale de cara a ese partido para mañana. Muy bien, muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente, Javier, un abrazo. Hasta luego. Vamos con las palabras de José Ramón Sandoval, el técnico del Granada Club de Fútbol en la previa del partido. Ha dicho Sandoval que su mensaje no va a cambiar, que tienen que disfrutar de la Primera División. Mi mensaje no va a cambiar y es el mismo mensaje que viene aquí. Necesitamos disfrutar de la Primera División y creo que lo que tenemos que hacer es mirarnos nosotros mismos y hacer disfrutar a nuestra afición, a nuestro objetivo. A partir de ahí, lo demás no está en nuestras manos. Yo creo que no dependía de nosotros y como bien está ahora mismo, menos depende ahora de nosotros. Entonces, lo que vamos a intentar es que el partido sea un partido bueno y sacar conclusiones positivas para el Granada, más que otra cosa. Dice que no hace falta mucha motivación para estos partidos que se enfrentan a un rival que penaliza cualquier error y que es el Real Madrid el mejor equipo del mundo. Sí, yo creo que estos partidos para el jugador no hace falta mucha motivación para hacerlo de salir y que den el 100%. Lo que sí que tenemos que tener claro es que nos enfrentamos a un equipo que cualquier error, por pequeño que sea, nos va a penalizar mucho. La concentración tiene que ser máxima para poder vivir el partido con muchas ganas y sobre todo para disfrutar. Al mismo tiempo, nos enfrentamos al mejor equipo del mundo. A la vista está lo que es capaz de hacer, lo hemos visto este tiempo atrás, y yo creo que los jugadores que vayan a participar quieren reivindicar un puesto de cara a Ancelotti, a ponérselo difícil. Si algo tiene este equipo es eso, que es un depredador, y los jugadores que estén van a sumar minutos e incluso van a querer sumar goles. Entonces, nosotros lo que tenemos es que seguir el plan de partido que hemos trabajado durante toda la semana e intentar hacer que ellos no se encuentren cómodos en nuestra casa porque jugamos con nuestra gente y nuestra gente nos va a llevar en volanda. Y creo que tenemos que aprovechar ese comodín que vamos a tener en el terreno de juego y que al mismo tiempo el Granada es un equipo que prácticamente estos últimos partidos ha competido muy bien. No quiero pensar otra cosa. Dice también el técnico del Granada Club de Fútbol que es obvio que son respetuosos con la gente que consigue objetivos y que el Real Madrid lo ha conseguido y se merece que el Granada le haga el pasillo. Pero luego, afirma, tendrán un rival que le va a poner las cosas muy difíciles. Es obvio que nosotros somos un club y unos profesionales muy respetuosos con la gente que consigue objetivos y creo que el Madrid se merece que se le haga ese pasillo porque creo que es el flamante campeón de la Liga y hay que aplaudirlo. A partir de ahí, cuando se acabe el pasillo, van a tener enfrente un rival que se lo va a poner muy difícil. Y creo que eso es lo que yo quiero, que mi equipo sepa competir. Lo segundo, yo creo que es mejor ya ni hablarlo porque no ha llegado a pasar. Creo que ha sido acierto por el club el no recoger aquí la copa porque creo que los suyos que la recojan con su afición y que lo celebren. Para mí, si fuera al contrario, me gustaría así. Y el tercero, ¿cuál era? Bueno, es que eso no lo podemos evitar nosotros. Creo que en todas las partes de España, al final, es un club tan grande que tiene muchos fans y muchos aficionados y vendrán. Pero estoy segurísimo que el aficionado y el abonado del Granada va a empujar para que Granada gane. El Madrid ya no tiene nada que ganar, ya lo ha ganado. Entonces, nosotros sí que tenemos que dignificar un poquito el final de esta temporada y nosotros no jugamos la muerte y ellos se juegan el honor nada más. Eso se tiene que demostrar dentro del terreno de juego. Ha dicho en referencia a la baja de Miguel Rubio, por acumulación de amonestaciones, que lo más normal es que Pijakowski ocupe su puesto en el centro de la zaga. Sí, lo más normal es que Camil juegue dentro porque yo creo que lo tiene que saber. Creo que es un jugador que desde que yo he llegado aquí ha dado todo, ha entrenado muy bien y es una posición natural. Al no estar Miguel, su posición natural es de que Camil esté dentro del once titular. Y quiero que lo sepa, él lo ha percibido durante la semana, pero quiero que lo sepa para que esté preparado para el partido. Y sobre Antonio Puerta, tuvimos la mala suerte que en el último esfuerzo del último entrenamiento de la semana pasada, recibí un golpe en una lesión antigua que tenía. Es una lesión, según los doctores, muy dolorosa. Poco tratamiento, es dejar pasar tiempo para que esa lesión baje la inflamación. Y estamos mejorando adecuadamente día tras día, semana tras semana, nuestro objetivo que llegue para disputar algunos minutos hasta final de temporada. Es obvio que al final el grado del dolor lo tiene que manejar él y que él está haciendo un gran esfuerzo por los tratamientos y por todo. El día a día está con el grupo, pero no puede participar porque prácticamente es una lesión que hay que marcar los tiempos porque si no sería malo para él. Sobre Uzuni, dice que está haciendo un gran esfuerzo para llegar a los partidos. En principio, ¿estará para el compromiso de mañana? No, Milton Uzuni está haciendo un esfuerzo para llegar al plan de partido. Hay semanas que llega más doloridos como la semana pasada, que al final no le pudimos alinear porque al bajarse del autobús en Sevilla sentía mucho dolor y así se lo transmitió tanto a los médicos como a mí e intentamos no forzar con él porque, aparte de que se estaba infiltrando, necesitábamos gente 100% arriba porque prácticamente hay veces que es tan incapacitante que por mucho que él quiera, el corazón quiera, las piernas no van por el dolor. Esta semana hemos intentado manejar muy bien los tiempos en los entrenamientos. Hoy ha salido la parte final, hemos reservado para que ese tendón no se inflame y que pueda llegar en perfectas condiciones al partido de mañana. Y así estamos, ¿no? Haciendo la goma, pim, pam, pim, pam. La verdad es que le agradecemos el esfuerzo que está haciendo, mirando un futuro que podría ser más egoísta de cara a su futuro, pero al final yo creo que este escudo contagia, ¿no? Contagia y hace que todo el mundo intente estar 100% para estar ahí, ¿no? Lo pasó con Lucas, lo ha pasado con Milton, lo ha pasado con Antonio, lo pasa con Carlos Neva esta semana, que está jugando con una micro rotura y fíjate qué partido hizo en Sevilla y esta semana ha estado igual entre algodones. Pero al final es esto, ¿no? Que este escudo contagia el querer estar ahí en el césped y para mí eso es un honor. Que los jugadores, a pesar de sus dificultades, quieran estar, ¿no? Pero yo soy el que tengo que tomar decisiones para el bien del grupo. Dice que le entristece que pueda ganar el Mallorca y que desciendan antes de salir a jugar ante el Real Madrid. Hombre, no es que me preocupe, ¿no? Bueno, me entristece, ¿no? Un partido tan bonito, tan importante, que no nos deja a nosotros depender de nosotros mismos, de ilusionarnos, pues me entristece, ¿no? Porque el run run estaría en la grada e incluso los ojos desde arriba nos verían de diferente manera, ¿no? Lo he dicho antes, no depende de nosotros. Pero si esto ha pasado es porque hemos hecho meditos para que ocurra. Hemos intentado alargar la sombra lo máximo que hemos podido porque es difícil competir de esa manera. Pero esto es como un enfermo, ¿no? Estábamos mentalizados que podía llegar en cualquier momento y lo que estamos haciendo es disfrutar de los pocos momentos que nos queda todavía en la liga, ¿no? Como al que le diagnostican una enfermedad y saben que tarde o temprano le va a llegar, pero tiene que vivir y disfrutar los minutos que le quedan como los máximos en su estado emocional. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que el jugador la semana pasada ya recibió ese palo. Creo que esta semana está más focalizado en jugar el partido y competir. Yo quiero que la gente haga feliz a su propia gente con una victoria. Que se sientan orgullosas saliendo del terreno del juego diciendo que han sido capaces de competir contra un campeón de Europa y que saquemos conclusiones luego al final porque creo que tenemos que hacer autocrítica de todo lo que no hemos hecho bien. Pero ahora no estamos para eso, estamos para potenciar lo que nos queda y para dar valor a todo lo que yo tengo. Y no me voy a cansar de decirlo que el día a día es lo que a mí me hace ilusión de entrenar a estos jugadores que para mí se merecen todo mi respeto porque desde que yo he llegado no han bajado los brazos en ningún momento y tengo que estar a su lado incluso en los malos momentos cuando llegue, ¿no? Porque esto es de todos y tenemos que hacer de que si ocurre que sea un día menos para volver otra vez a la alta competición. Ante un posible ambiente enrarecido con esas críticas que va a proferir los aficionados a través de las peñas y los abonados del club contra la directiva, Sandoval dice que lo que él quiere es que los aficionados disfruten el partido como él mismo va a hacer. Estoy muy metido en el partido. Yo creo que yo solo intento respetar todas las opiniones pero también intento convencer de que me gustaría que disfrutaran del partido como yo lo voy a disfrutar. Como vamos a defender este escudo y que prácticamente vengan a pasar una tarde maravillosa dentro de lo que nosotros vamos a intentar hacer y que nos ayuden a intentar derribar al Real Madrid. Creo que al final es como se puede transmitir algo y el ruido que hay fuera creo que hay que convertirlo en que sea amor porque si no nos equivocaríamos. Desde mi punto y desde el punto del vestuario y del club creo que respetamos todos siempre y cuando disfruten de lo que están viendo en ese momento. Y ante la posibilidad de que el Real Madrid venga con su unidad B y que dé descanso a los jugadores titulares, dice Sandoval que el Madrid, ponga el equipo que ponga, es el campeón de liga. No, yo creo que el equipo que salga es un equipo campeón también de Copa de Europa. Es un equipo campeón de la liga. Han participado. Yo creo que si se la gana Madrid es por una cosa. Es porque nosotros hemos hecho todo muy, muy, muy bien y ellos no han hecho todo bien. No porque salga un jugador salga otro. Yo creo que es porque coincidamos en que nosotros estemos haciendo todo perfecto y ellos no hagan todo perfecto. Si ellos hacen todo perfecto, a igualar de condiciones, no tenemos nada que ver. Nos van a ganar. Pero si somos capaces de robar esa entidad que hicimos a los Asuna, de robar esa entidad que hicimos a la Alavés, que luego hemos visto posteriormente que ha hecho la Alavés después de enfrentarse al Granada. Si somos capaces de llegar a competir y minimizar lo que es el Real Madrid, tendremos posibilidades. Si no, es muy difícil. Competir contra los mejores, ya lo ves, son los mejores de Europa y no son capaces de pararlos. Así que creo que se tienen que dar esas circunstancias, que nosotros rayemos la perfección y que ellos tengan un día malo para poder ganar el Real Madrid. José Ramón Sandoval, el técnico del Granada Club de Fútbol en la previa del partido. Vamos con el preparador del Real Madrid, con Carlo Ancelotti, que también hablaba en el mediodía de hoy. Ha dicho que mañana tienen que jugar un partido que les ayudará a preparar la final. Confirma que habrá rotaciones. Sí, claro. Tenemos que hacer un montón de cosas. Mañana jugar un partido, respetar el rival, respetar la competición, respetar nosotros. Tenemos partidos antes de la final que nos van a ayudar a prepararla bien. Obviamente hará rotaciones. Todos van a jugar en este periodo para llegar a tope. También necesitamos descansar, también, porque ha sido una temporada, de momento, muy exigente. Entonces voy a dar algunos días de descanso, después los partidos. Y, obviamente, después del partido, celebrar. En la portería, confirma Courtois jugará mañana. Bueno, Courtois va a jugar, porque como va a jugar Militao, obviamente necesitas minutos. Tengo que tener en cuenta, también, jugadores que han jugado menos, que han aportado mucho. Hablo de Quepa, sobre todo, que ha sido espectacular. En el banquillo, ayudar a los compañeros. Creo que merece la pena que pueda jugar un partido. Tenemos a Lunin, que tiene que estar listo y preparado para poder jugar. Entonces, en estos partidos, tengo que evaluar esto por la portería. Dice también que, Chumenín, hay dudas de que pueda llegar a la final. Y que, por tanto, Militao va a jugar estos partidos. Y que rotarán con Rüdiger y Nacho. A ver, tenemos dudas de que pueda llegar a la final. Ahora intentaremos todo lo posible para que pueda recuperar bien. Por el resto, Militao va a jugar estos partidos, porque necesitas minutos. Los otros rotarán un poco más. Rüdiger y Nacho, en este sentido. Y dice que Belligan está bien, pero que necesita descanso. Belligan está bien, como he dicho, el último problema que ha tenido ha sido un problema intestinal. Pero ha recuperado bien, él va a descansar como los otros. No es que necesita más minuto o menos minuto. Creo que tenemos cuatro partidos. Dos, en estos cuatro partidos, voy a rotar los jugadores. Él entra en la rotación como los otros. Exactamente igual. Ahí estaban las palabras del míster, del Real Madrid. Antes de abrir tiempo de opinión, un consejo. En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como, esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Pues ya saben, publicidad arroba granadajuego.com para anunciarse en este que es su programa. Tiempo de opinión y lo abrimos ya con Javier Salguero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javi. ¿Cómo estamos? Julio Franco, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Bueno, partido el de mañana, algo intrascendente, ¿no? Porque el Granada incluso puede saltar al césped. Salguero ya descendido y el Real Madrid viene de clasificarse para la final de la Champions y de conseguir el título de Liga. Pues es una despedida para la afición de Granada, aunque eso duela decirlo así, ¿no? Porque hemos estado nadando hasta el final, como comentábamos, hace unas semanas y es una pena lo que nos va a ocurrir, ¿no? En este partido, porque como bien dices, podemos salir ya descendidos. A priori tiene que ser una despedida, entre comillas, de la afición, porque quedaría creo otro partido, pero tendría que ser eso, más que una fiesta de lamentos, tendría que hacer una fiesta de decir, oye, dentro de un año vamos a volver a estar aquí, ¿no? Porque no creo yo que el Real Madrid vaya a poner tampoco mucha resistencia, vaya a poner mucha resistencia. Es más, yo creo que casi vendrá con el Castilla, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando que dentro de casi 20 días tendrán, tienen la final de la Champions, ya han conseguido el título de Liga. Lo único que se va a tratar es de darle minutos a la gente que ha tenido menos, que no por eso dejan de ser malos, ¿eh? Porque la gente que ha tenido menos, bueno, pues se llama Ibra, se llama Braín, se llama Ceballos, que no estamos hablando de jugadores de guardagullos, de medio nivel, ¿no? Pero no debe de ser un partido complicado. Yo, fíjate, que me permitan y me perdonen los juristas, yo lo veo más casi como un partido amistoso de pretemporada que otra cosa. ¿Qué te esperas para el partido de mañana, Julio? Bueno, pues un ejercicio de reflexión, ¿no?, por parte de todos los componentes del club, sobre todo porque el partido de mañana puede ser un fiel reflejo de lo que a lo mejor no volvemos a vivir en años, ¿no? Nos hemos acostumbrado al subir y bajar, al estar de manera más o menos continua en primera división en la élite, que es esto, enfrentarse a Real Madrid, enfrentarse a Barcelona, enfrentarse Atlético de Madrid. Y, sinceramente, jugando tantos años con fuego, sin estabilidad, sin un proyecto deportivo sólido y con fundamento, pues puede ser que sea de las últimas veces que lo veamos. Ya lo llevamos comentando durante todo el año que la pinta del Granada, bueno, de a priori proyecto deportivo que hay, de esa especie de, bueno, proyecto difuminado, ¿no?, porque realmente no, incluso no ponemos ni cara ni nombre, porque la verdad que es un auténtico lío, pues es un partido para reflexionar. Y bueno, pues la línea que comentáis, creo que va a ser una fiesta del fútbol en cuanto a que no va a haber mucha intensidad, ni va a haber grandes duelos, ni una tensión excedida, sino que, bueno, el Granada va a intentar dar la buena imagen que se está dando en la última semana, intentar hacer una, un buen partido de fútbol ante, bueno, el mejor equipo de la actualidad, que es el Real Madrid. Y bueno, no es el último partido, pero sí, seguramente, vamos, con toda seguridad, es el último partido grande en los cármenes, por lo menos hasta dentro de, hasta dentro de dos años. En referencia al once que ponga Sandoval en liza, parece que Uzuni ha entrenado con normalidad, a priori le quitaría el puesto a Matías Arezzo, que ofreció la verdad poco en el Sánchez Pijuán, y luego Miguel Rubio Salguero está amonestado por cinco cartulinas, no puede jugar el partido, y ya ha confirmado Sandoval que será Piakowski, ¿no?, el polaco el que juegue en el centro de la zaga. Bueno, pues, un poco repetir, bueno, quitando la posición que me estás comentando del central, pues, un poco repetir la alineación que estaba, que estaba dando buen resultado, no estaba dando más resultado, desde aquí, antes de pasar a analizar eso, y vengo a una queja de Matías Arezzo, ¿no?, porque Matías Arezzo en el partido anterior contra el Sevilla, con el 0-0, quiero recordar, tuvo una ocasión clarísima, que cualquier delantero la para sin portero, y es simplemente detener el balón y prácticamente asegurar, ¿no?, y se comportó como un portero de categoría bastante inferior. Entonces, ahí eso demostró que, bueno, pues, como bien decía mi amigo Julio, no hay planificación deportiva y eso no ha llevado a que nos metieran un gol estos años atrás. Dicho eso, yo espero que salga Uzuni arriba otra vez, con Lucas Poyer, que la pelliz y la banda, es decir, el equipo top que ha estado dando la cara, que es lo mínimo que se le exigía al club, dando la cara en los últimos partidos, ¿no?, y dejando un buen sabor de boca, volvemos a lo mismo, ¿no?, para que esa afición, al fin y al cabo lo que hay que hacer ahora, si me permitía, es un llamamiento a la afición para que haya abonados para el año que viene, si no, encima, después de la janga que le han hecho a los aficionados con las entradas estas, tienes que llamarlo de alguna manera, y la manera no tienes que llamar a los jugadores, el club, bueno, son gestores, son burócratas, pero el que tiene que llamar a la afición para el año que viene, fíjate lo que estoy diciendo, no para este, son los jugadores, ¿no? Y yo creo que deben de hacerlo en función a ese once que es, que ha estado ese once tipo quitando esa salvedad en la faga, ese once tipo que nos ha demostrado que podríamos haber estado compitiendo por contas más altas, ¿no? Contas más altas, entiéndase, que está fuera del descenso en un tiempo bastante más adelantado y no tener claro que no lo ha jugado todas como nos lo hemos estado jugando en estos últimos partidos. Sí, yo creo que se va a repetir ese 4-4-2, esa manera de jugar que no ha identificado tanto y, bueno, vamos a dar una buena imagen, porque hasta el gol del Sevilla, el Granada no, a mí no me defraudó, sinceramente, pero bueno, a partir del gol del Sevilla, que yo creo que no lo merecía, pues nos vinimos un poquito abajo y no supimos, no supimos tiras de los carros para adelante. Julio, ¿qué once crees que va a poner el Sandoval para enfrentarse al Real Madrid? La línea de estos últimos partidos, su 4-4-2 tan distinguido, después de aquellos partidos de, bueno, aquel primer trágico partido en Cádiz, con aquel 5-4-1 que plantó, y, bueno, hombre por hombre cambiará Miguel Rubio por Piatowski, porque además si ya lo ha anunciado pues no hay posibilidad de que Bruno vaya al lateral y entre el nuevo Ricard, y bueno, darle y seguir dándole confianza y constancia a ese Jogbia, que yo creo que no está de ley, quitando a todos, y creo que es una de las grandes notas de este año y uno de los principales proyectos, ¿no?, sobre los que sustentarse la temporada que viene, y bueno, seguramente pues el Granada haga un buen partido, ¿no?, en este caso pues muy probablemente el Real Madrid se lo lleve con los detalles no tan distinguidos que tiene en sus futbolistas, porque a pesar de que jueguen los menos habituales, pues, bueno, los Brahim Díaz, los Camavinga y demás son futbolistas de otra dimensión, pero bueno, como he dicho antes, es que es una buena oportunidad para medio despedir los Cármenes, medio despedir este fútbol de élite, que va a necesitar para que lo volvamos a ver mucho más, mucho más. Y en consonancia un poco a lo que contáis, es que es verdad que se podía haber estado hasta el final luchando por la permanencia, es una auténtica pena. Se ha tenido mimbre, tal vez el enfoque desde fuera a nivel de entrenador, tanto con Paco como con el cacique, no fue el acertado, ¿no?, porque se jugaba ciertas cosas para lo que no estaba preparado el conjunto, y es una pena despedirnos tan pronto de la primera división y vernos sin opciones, ¿no?, sobre todo en una liga tan barata como ha estado prácticamente hasta el final, con tantísimos equipos inmiscuidos en la salvación, en fin, trataremos de disfrutar. Muchas gracias, Julio. Un abrazo, Javi. Hasta luego. Buen fin de semana, Salguero. Gracias, un abrazo, amigos. A la venta promoción Nueva Monteluz Villas. Viviendas exclusivas con una y dos plantas, cono sin sótano, con la mejor ubicación y calidades, diseño funcional, excelentes materiales, piscina, aerotermia y alta eficiencia energética. Disfruta de la mejor orientación y vistas, y a sólo cinco minutos de Granada. Búscanos en nuevamonteluzvillas.com. Neumáticos Los Cármenes. Taller de mecánica y diagnosis en general. Todo para su automóvil. Revisión completa y mantenimiento. Aceite, filtros, distribución, embrague. Los Cármenes. Póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada. Estamos en Polígono Juncaril, al volote. Más info en nloscármenes.com. Neumáticos Los Cármenes. Su taller de confianza. Almapul. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapul somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapul. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web almapul.es. ¿Te gustaría trabajar como profesional en el mundo de la actividad física y el deporte? ¿Has pensado alguna vez en ser profesor o directora de autoescuela? Iundenia, centro oficial de FP y técnicos deportivos. Matrículate ahora en nuestro FP superior. Teseas, TESAB o movilidad segura y sostenible. Y consigue además tu título de técnico deportivo favorito gratis. Fútbol, montaña, esquí, socorrismo, hípica y muchos más. Dos títulos al precio de uno y en solo dos años. Iundenia. Más de 15 años formando profesionales. Infórmate en yundenia.com ¿Necesita un asesor fiscal o laboral para su empresa? ¿Qué tipo de contrato laboral debe hacer a sus trabajadores? ¿Debe crear una sociedad o mejor ser autónomo? ¿Quiere vender su piso y saber lo que tributa? Todas estas preguntas en Abadís. Abogados y asesores tienen respuesta. Solucionamos todos sus problemas laborales y fiscales, ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís. Abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena. Calle Ermita 20. Teléfono 958-4124-41. Y en Abadís.es. Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche. Venga a Mercury Motor 2.0. Su Ford en polígono Juncaril. Vehículos nuevos, usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado. Taller oficial Ford y recambios originales. Mercury Motor 2.0. Venga a ver los nuevos modelos hívidos y eléctricos. Se sorprenderá. Mercury Motor 2.0. Carretera Maracena al Bolote junto parada Metro Juncaril. Más info en mercurimotor.es Granada en Juego. Síguenos en redes sociales. Escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVox o Spotify. Creo que no lo hemos comentado, aunque ayer ya hablábamos del árbitro González Fuertes. Colegiado asturiano va a ser el que pite el duelo, el compromiso de mañana entre el Granada Club de Fútbol y el Real Madrid. Por cierto, ya está abierta la porra de Granada en Juego para llevarse un lote de productos maritoño y solo tiene que dejar el resultado del partido en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. En las redes sociales de Granada en Juego dejan su resultado para el compromiso de mañana entre el Granada y el Real Madrid. Vamos rápidamente con la primera red porque el Recreativo Granada afronta la 36ª jornada del campeonato. El domingo a las 8 juega ante el filial del Real Madrid. Ante el Real Madrid, Castilla, Velasco, Arbaiza, colegiado vasco, va a ser el que dirija el duelo. Escuchamos a Germán Crespo. Pues bien, la verdad que anímicamente muy bien. Si hace dos meses nos dicen que vamos a conseguir tres victorias consecutivas, lo veríamos prácticamente imposible. Y además los rivales que lo hemos hecho, en este caso en Alcoy, que es un campo complicado, entonces yo creo que el equipo llega en la mejor situación posible. Vamos a ir a un estadio donde todo el mundo disfruta, donde todo el mundo quiere ir, con un rival donde creo que va a haber una motivación especial por los jugadores, porque se van a enfrentar a un filial, un filial de la entidad del Castilla, y bueno, a intentar seguir la línea que está realizando el equipo y por qué no pensar en esa posible cuarta victoria consecutiva. En tercera red, última jornada del campeonato, la 34ª, hoy adelantado un intrascendente Rincón Motril. Desde las 7 y media se va a jugar ese partido. El partido Álvarez García de Almería va a ser el colegiado del mismo. Escuchamos al técnico del equipo costero, Edu Oriol. Un partido, pues bueno, que nosotros ya tenemos la 6ª plaza, ellos ya descendidos. Y bueno, un partido que a priori nadie se juega nada, pero al final nosotros nos debemos a un club, a una imagen, y vamos a ir el viernes pues al Rincón, a competir, a intentar ganar y conseguir los 3 puntos. Y como bien digo, pues a terminar lo que es la temporada de la mejor manera, que es pues sacando los 3 puntos ante un rival, pues bueno, que la última jornada ganó y que está haciendo bien las cosas. Así que nada, siento que el que tenga más ambición, el que compita mejor, pues se llevará al partido. Al final son semanas y jornadas que es complicado hacerles ver a tus jugadores, o hacerles encontrar esa motivación, pero bueno, al final, como bien digo, se enfunden una camiseta, una equipación a la cual defenden un escudo, a la cual pues hay gente detrás con mucho trabajo para poder llevar a cabo todo el trabajo del año y qué menos que brindarles una victoria, ¿no? Así que nada, ya te digo, última semana de trabajo, último partido de la temporada, vamos a intentar ir a Rincón a conseguir los 3 puntos y a partir de aquí, pues la siguiente semana, pues será una semana de despedidas, de tomas de contacto y a ver qué pasa en un futuro inmediato con todos nosotros. Y el domingo, a las 12, el ya descendido Unión Deportiva Baracena recibe al Torre Perogil. Por cierto, que el partido se va a jugar en el campo de césped natural. Vázquez Tobar de Málaga va a ser el que dirija este partido. En el cuadro azulillo para este último compromiso, la baja de Joaquín por sanción, a la que se suman las dudas de Somavilla y Migue. Escuchamos a Jesús Sierra. Este domingo jugamos el último partido de la temporada con un final de temporada agridulce, que nadie nos lo esperábamos y que, bueno, que tenemos que afrontarlo como tal, ¿no? Yo creo que el año lo tenemos que despedir bien, tenemos que salir el domingo a ganar el partido con todas nuestras armas y enfrente tenemos un Torre Perogil que ha estado toda la temporada en la zona media-alta de la clasificación y yo creo que va a venir aquí a sacar los tres puntos y a situarse en esa posición en la que ha estado todo el año, ¿no? Yo creo que va a ser un partido que nosotros tenemos que salir mentalizados en que tenemos que ganarlo para acabar bien la temporada, en que va a ser un partido difícil porque no va a haber la intensidad que pueda haber en otros partidos, pero yo creo que mis jugadores tienen que estar concienciados en que tienen que acabar bien la temporada y que tenemos que ganar los tres puntos. Bueno, yo te digo, viene un rival complicado, un rival que se juega mucho también porque creo que guerra gana su último partido para no tener muchos apuros y va a ser un partido de tú a tú, ¿no? Vamos a jugar en el campo de césped natural con lo mal que está, pero bueno, hemos decidido eso y creo que va a ser un partido de cometer pocos errores. Espero que este partido pues lo minimicemos lo máximo posible y que las ocasiones que tengamos pues las materializamos y acabemos el año como se merece, ¿no? Yo creo que hemos sufrido bastante, pero creo que si nosotros echamos la pelotita dentro de la portería en las ocasiones que tenemos es muy difícil que nos gane el partido y yo creo que así será, ¿no? Y ya te digo, pues minimizar los errores que podamos tener tanto individual como colectivamente va a ser la tónica del partido. Y se juega el derbi en el que todavía hay algo en juego porque hay plaza de Copa Andalucía, la séptima, que todavía está en el aire. A las 12, en Armilla, Arenas Huetorvega, Camacho Elvira, colegiado almeriense, va a ser el que dirija el partido. En el cuadro armillero, la baja de Nacho por sanción, Wilson Cuero y Dani Delgado siguen lesionados. Manuel Moreno, Rizos. Creo que es un partido, una final, ¿no? Una final para nosotros, sabiendo que tenemos al alcance de nuestra mano el objetivo marcado, que es entrar en la séptima posición y alcanzar la Copa RAS. Sabiendo que a ellos el Huetorvega también puede hacerlo, así que es un partido a vida o muerte. He entendido como necesitamos la victoria para consolidar esa posición y sabiendo que en un derbi provincial no hay favoritos y a pesar de que ellos no vienen en buena dinámica, tienen grandes jugadores, un buen entrenador, están bien dirigidos. Entonces, partido difícil. Esperemos que nosotros, con la victoria de la semana pasada, hemos alcanzado ese puntito de confianza que habíamos perdido tras las dos derrotas. Esperemos que al final el partido se decante a nuestro favor y podamos celebrar el objetivo marcado cuando a nosotros llegamos al equipo. Hoy no podemos ofrecerle audio del técnico del Club Deportivo Huetorvega, de Thierry Pérez. Ha sido imposible establecer comunicación con él. Hablamos del duelo que va a jugar el Atlético Malagueño y el Huetor Tájar, también a las 12 del mediodía. El Huetor Tájar necesita sumar victoria para intentar eludir los puestos de descenso por arrastre. Pérez Guerrero, colegiado cordobés, pita el partido. Peri y Fernando están lesionados y Vicente es duda. Gabri Padial. Esta semana nos desplazamos al campo del filial del Málaga. Último partido de Liga, donde nosotros nos lo jugamos todos. Dependemos de ganar nosotros el partido y de que alguno de los equipos que está con nosotros no lo consiga. Sabemos que es muy difícil el reto, pero lo tenemos que intentar con todas nuestras fuerzas. A lo largo de la temporada, cuando mejor y más competitivo hemos sido, ha sido contra los equipos de arriba. Esperemos que este domingo lo sea y que la suerte nos acompañe a la hora de sacar un buen resultado. Creo que este equipo merece seguir en tercera red. Creo que la evolución o el cambio ha sido grande y esperemos que se consigan los tres puntos y que los demás resultados se den. Sabemos que la empresa es muy complicada porque el Atlético Malagueño es un auténtico equipazo. Un equipo que, aparte de jugar en un campo al cual nosotros no estamos acostumbrados, un equipo que tiene futbolistas que han debutado ya en el primer equipo y sabemos que ellos tienen ese hambre de intentar llegar al primer equipo. Ellos se juegan a ser terceros en la clasificación. También tienen que, como mínimo, sacar un punto y sabemos que no lo van a poner fácil. Pero a nosotros no nos queda otra que ir e intentar hacer la machada de conseguir los tres puntos. Ni será la primera ni será la última vez que un equipo de arriba pierda contra un equipo de abajo. Y a ellos, vamos. Creemos en nuestras posibilidades, creemos en nosotros mismos y sabemos que si somos un equipo serio, un equipo que defensivamente trabaja bien, un equipo que no conceda ocasiones, sabemos que nuestras oportunidades las vamos a tener. Esperemos estar lo más acertados posible y, sobre todo, que el domingo por la tarde, a partir del mediodía, que Huetortaz sea una fiesta porque hemos conseguido mantener la categoría. Si por lo que sea no se da, cabeza alta. El equipo ha luchado todo lo que ha podido, ha trabajado a 200 por 1.000. Creo que nos merecemos quedarnos en la categoría y, bueno, esperemos que todo se dé para que Huetortaz, un año más, pues siga estando en tercera ref. En Primera Andaluza arranca el playoff de ascenso. Este domingo las semifinales son a partido único, se juega en el campo del mejor clasificado y, ojo, porque de acabar la eliminatoria con empate en la prórroga pasaría el equipo que mejor clasificado está, es decir, los conjuntos que actúan como locales. A las 7, en el Polideportivo de las Américas, Club Deportivo Santa Fe, va a ser Gavia Club de Fútbol. Facia Ben Rubiño va a ser el colegiado del partido. En el Santa Fe no hay bajas. Las palabras de Luis Torres. Pues el domingo tenemos la suerte de poder disfrutar, porque vamos a ver la historia de unos playoff por el ascenso, que en la liga regular hemos sido los líderes durante 20 jornadas de 30, pero este método de clasificación, pues da igual cómo te hayas quedado lo que hayas hecho, porque es una final. Y por suerte nos enfrentamos en cuanto a organización y presupuesto al equipo más puntero de la categoría o de los más punteros y espero que haya un partido apasionante, que esté igualado y que los protagonistas sean los jugadores y que todo el que pueda acudir a la América que disfrute de un buen espectáculo deportivo. En el Base Gavia, Augusto, Moja, Simón e Ítalo están lesionados. Juanca y Sergio García se pierden el duelo por motivos laborales. Las palabras de Romario. Bueno, esta semana la verdad que ha sido una semana de entrenamiento bastante importante, muy ilusionante para todos los jugadores, para mí y sobre todo para el club. Y nada, llegamos bastante bien a lo que es a final de temporada y sobre todo los chavales están muy tranquilos, no tienen ninguna presión porque el objetivo no era este. Pero bueno, siempre como yo digo, hemos ido poquito a poco, callados, hemos hecho poco ruido y ahí nos hemos metido al final, trabajando bastante bien. Y nada, vamos a ir a Santa Fe, vamos a intentar porque ya le hemos plantado cara prácticamente a todos los equipos de arriba y vamos a ir con todo. ¿Que sale bien? Pues bien. ¿Que sale mal? Pues también bien. ¿Por qué? Porque para nosotros un premio está donde estamos y vamos a ir sin presión ninguna. Y sé que este equipo puede dar y puede ganarle a cualquier equipo porque la verdad que sobre todo el grupo es espectacular y como jugadores son espectaculares, la verdad que sí. Y nada, como yo hoy en te digo, al principio de temporada nadie apostaba por nosotros, empezamos fatal. y mira dónde estamos y gracias a todos los trabajos pues se ha conseguido lo que todo el equipo, todos los equipos sueñan o todos los equipos trabajan para ello, para un play-off. Y nada más, vamos a ver lo que pasa en Santa Fe. A las 8 de la tarde, en Pulianas, Celtic Club de Fútbol, Cuyarvega Club de Fútbol, Urquiza Gutiérrez será el que dirija el partido en el Antonio Ballesteros. En el equipo local, en el conjunto del Celtic Club de Fútbol, Migue Moreno está sancionado, Iker Farud, Dani Coletas lesionado, Chino, que es el máximo artillero del equipo de Pulianas, es duda. Juan Jesús Zafra. Vamos a tomárnoslo como un premio al buen trabajo que creemos, que hemos hecho durante toda la temporada, ya que somos el único equipo, junto con el Santa Fe, que en ningún momento no hemos salido de las cuatro primeras plazas. Y pensamos que nos merecemos ese premio. Y bueno, vamos a afrontarlo con mucha ilusión, con la mayor humildad posible. Y bueno, esto del fútbol, todos sabemos lo que es, que en un partido puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, vamos con confianza y a disfrutarlo también, que creemos que hemos pasado una temporada más altibajos de la cuenta por el tema de las elecciones. Y pensamos que es el momento de tomárnoslo como un premio e intentar disfrutarlo este partido, que a cualquier jugador y a cualquier entrenador siempre nos gusta afrontar este tipo de partidos. El Cuyar Vega Club de Fútbol llega sin bajas. Toda la plantilla a disposición del técnico Alberto Chacón. Bueno, pues otro mayo más que llega y con ello, pues, los play-offs. Ese momento de la temporada tan importante y a la vez tan ilusionante. Este año, la verdad es que ha sido un año muy duro en muchos aspectos, porque no contábamos en absoluto para estar en el lugar en el que hemos terminado. y con ilusión, esfuerzo y mucho, mucho trabajo, y por qué no decirlo también, con un poco de suerte que está de nuestro lado, pues hemos conseguido meternos en esta tercera plaza, que para nosotros sabe muy bien, porque ya, como ya te he comentado, el proyecto no era para estar ahí arriba, pero, bueno, con esfuerzo y trabajos a conseguir. Y escuchamos también a Ruller Lamesa, el técnico del Granada Club de Fútbol Femenino, que este sábado, mañana a las 12, en la Ciudad Deportiva, recibe al Real Betis, partido importantísimo por la permanencia. Gaya Stegui Pérez, del Colegio Vasco, pitará el partido. Ruller Lamesa. Creo que le tenemos muchísimo respeto. Creo que tenían una de las entrenadoras top de la liga, con María Pri, con el cambio con Joseba, evidentemente ha mejorado muchísimo sus prestaciones y sigue siendo un equipo muy competitivo, así que esperamos que nos venga un rival en un derbi andaluz con una dinámica muy buena y la verdad que un adversario al que le tenemos respeto por la gran territoria que lleva Priva en los últimos años y porque estamos en las últimas jornadas y seguro que quieren hacer valer su experiencia en la categoría para conseguir la permanencia. Por cierto, en la Liga Nacional de Juveniles, última jornada, la trigésima del campeonato, mañana a 12 y media, Unión Deportiva Maracena, Rusadir, el equipo maracenero que ya ha conseguido dar el salto a la División de Honor Juvenil, y el domingo a las 12, Santa Fe, Tiro Pichón y Granada B, Atarfi Industrial. Vamos a hablar de básquet porque en la Liga CB hoy se juega ocho y media el Casa de Monzaragoza, Cobirán Granada, con el arbitraje de Óscar Perea, Juan de Dios Ollón y Yasmina Alcaraz, obligado a ganar. El equipo de Pablo Pín, Roberto Castillo, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Obligado a ganar porque ayer ganó Varadoiro a Palencia a domicilio. Efectivamente, y si Cobirán quiere seguir manteniendo sus opciones y seguir siendo el único regidor de su destino, pues tiene que ganar esta tarde en Zaragoza. De lo contrario, pues habría que esperar a una derrota de Obradoiro en casa contra un Juventus que no se juega nada el próximo domingo. Un partido que yo creo que los gallegos van a ganar. Así que, bueno, pues Cobirán está obligado a ganar esta tarde en Zaragoza. Un Zaragoza que no se juega nada, pero que, bueno, querrá agradar a su público, que es un equipo con jugadores importantes como Justa o como Bell Haines y que, bueno, no le va a poner las cosas nada sencillas a un Cobirán que, además, pues tiene que jugar mucho con las emociones, con el nerviosismo, con el BC ahora mismo en posición de defenso y con la obligación 100% de tener que llevarse el partido. ¿Para ti la clave dónde va a estar? Pues sobre todo eso, en controlar las emociones, en controlar el nerviosismo, en no ponerse atenazado y, bueno, pues sacar un poquito de casta, tener acierto en el triple y controlar el juego. Más o menos lo que hizo ayer Obradoiro en una situación similar en Palencia, ante un Palencia que no se juega nada, llegaron perdiendo el último cuarto, pero las sensaciones que transmitían eran de tener el partido bajo control y en el momento justo, pues acertaron más que los palentinos y hicieron sus deberes. Esperemos que los de Pablo Pín en esta ocasión sí hagan sus deberes y, bueno, pues lleguemos con opciones intactas al domingo. Sí, porque habría que ganar este partido y el de Gran Canaria, independientemente de lo que haga Obradoiro, pero ya mínimo hay que ganar uno de esos dos partidos. Muchas gracias, Roberto. Buen fin de semana. Igualmente, Javier. Hasta luego. Hasta luego las impresiones de Roberto Castillo en la previa de ese duelo que, recordemos, se juega hoy desde las ocho y media de la tarde. Y en Fútbol Sala, Segunda División B, echa el telón la temporada, el Siba Granada y lo hace fuera de casa. Mañana juega cuatro de la tarde visitando al Melilla Ciudad del Deporte en la trigésima jornada del campeonato liguero. Y así va a deparar y va a venir el fin de semana. Todos se lo vamos a contar en GranadaEnJuego.com Nosotros, aquí en la radio, volvemos el lunes. En tiempo de tertulia será a partir de las tres de la tarde como cada día en la sintonía de Radio Marca Granada y Radio Futura. Que pasen todos un buen fin de semana. Hasta pronto. Síguenos en redes sociales. Escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVoox o Spotify. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!